Bienvenidos a la sesión de definición de objetivos de lo que sería un proyecto de Imasdemasi. Mi nombre es Jordi Mauri y hoy vamos a hablar de una técnica que es la técnica SMART, que más adelante en la siguiente transparencia os explicaré en qué consiste, pero básicamente para centrarnos estamos en lo que es el proceso de innovación, tiene tres etapas, tres grandes etapas, la primera de ellas es generación de ideas, cómo generamos las ideas, luego selección de las mismas y por último ejecución de proyectos. Pues bien, dentro de la ejecución de proyectos para que un proyecto se pueda ejecutar y podamos tener digamos el menor nivel de riesgo posible, pues sería empezando por definir bien el objetivo y el alcance del mismo. Para ello os voy a presentar lo que llamamos una técnica SMART. Viene de lo que serían las iniciales en inglés de cinco reglas básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir los objetivos de un proyecto. La primera de ellas es la S, claro en inglés es specific, en español es específico, necesitamos que el objetivo sea específico, es decir, concreto, medible, detallado, que sea digamos centrado y que esté bien definido. Bueno, como segunda digamos inicial tenemos la M de medible y tiene que ser un objetivo que sea cuantificable y verificable, es decir, que se pueda medir, registrar y verificar que está ocurriendo ese objetivo que nosotros nos hemos marcado. Como tercera regla tendría que ser un objetivo alcanzable, es decir, realista. Esto no significa que sea un objetivo fácil de conseguir, sino que lo que estamos pensando es que sea un objetivo realista dentro de nuestras posibilidades y que provoque también un avance. Bueno, la cuarta regla que debemos de considerar es que sea relevante, que tenga digamos un significado, que tenga una coherencia dentro de lo que estamos haciendo en nuestra empresa, en nuestra organización, en el proyecto en el que estamos trabajando. Y por último, la T tiene que ser temporal. Un objetivo tiene que ser capaz, tenemos que ser capaces de medirlo en el tiempo, de definir un plazo, porque si no puede pasar que el proyecto se nos eternice y que al final pues tenga unas conclusiones realmente que no nos gustan porque se dilata demasiado en el tiempo. Bien, en resumen, los objetivos que perseguíamos y valga la redundancia en esta sesión de definir objetivos es entender una metodología con una regla mnemotécnica bastante sencilla, que es la técnica SMART, en donde intentamos definir los objetivos pensando primero que sean específicos, luego que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, que sean relevantes y que tengan digamos una ejecución temporal. Pues bien, esto es lo que quería comentaros en base a la técnica de SMART para fijar objetivos. Muchas gracias por vuestra atención.